Buenas, mi nombre es Laura Rodríguez, maestra de Educación Común y Educación Inicial, y en esta oportunidad mi idea es presentar aquí algunas pautas, una breve guía para abordar el tema del pensamiento pedagógico de Enriqueta Conterriqué, aportes y proyecciones a la educación inicial. Y bueno, para poder ordenarme y poder compartir mis ideas con ustedes, voy a compartir una presentación que nos permita de alguna manera hacer una lectura de estas pautas. Bueno, para iniciar un tema siempre es muy importante contextualizarlo, y yo primero ubicar el pensamiento de Enriqueta Conterriqué en su contexto sociohistórico-cultural. Eso es fundamental para ello ir a los libros tanto de Historia de Educación como de Historia, Barram por ejemplo, donde nos habla de una nueva sensibilidad, una nueva mirada a la infancia, y bueno, y de alguna manera nos permite comprender qué era lo que pasaba en el Uruguay en ese momento, que da lugar a la formación de Enriqueta en Europa y después a la concreción del jardín de infantes, del primer jardín de infantes de Uruguay y de Latinoamérica. Entonces poder contextualizar, poder mirarla como esta mirada a la infancia que ya Varela tiene algunos pasajes sobre que habla de Froebel, habla de la educación del niño desde que nace, y luego como en su momento el inspector general de instrucción pública envía a Enriqueta a Europa para que conozca las propuestas froebelianas. Entonces, de alguna manera, cuando empiezo a abordar este tema, está bueno situarnos en todo ese contexto y en los antecedentes de la educación inicial en el mundo, qué es lo que va a conocer Enriqueta, por qué es tan importante, para que después también poder entender y comprender cuánto de eso llevó adelante y también cuánto es original en su pensamiento, que es bien importante. Bueno, esto de original en su pensamiento es hacia donde yo iba, porque me parece muy importante destacar que después de los recorridos y los viajes que podemos leerlos en estudio y trabajo en detalle Enriqueta era muy generosa en su escritura, por tanto con mucho detalle podemos encontrarnos con lo que ella vio, tintió y pensó con respecto a lo que iba conociendo en Europa. Pero cuando llega, piensa que no es necesario que Europa marque el camino, que es importante situarla en nuestro contexto y en nuestra realidad, en nuestro ambiente. Entonces, para mí era importante tomar esta frase que dice, no es necesario que Europa nos marque el camino, debemos buscar su su gestión en el riquísimo caudal de su obra científica y artística, pero no copiar estrictamente nada. Debemos recoger ideas buenas con semillas escogidas y luego plantar de acuerdo con las condiciones de nuestro ambiente. Y eso es fundamental. Ella se dio la libertad y tuvo la libertad de poder investigar y producir un modelo propio. Ella plantea nuestra institución en lo fundamental es probeliana que hace uso porque hace uso de los ingeniosos materiales que Probelideó, pero se basa en la convicción de las actitudes humanas, nacen siempre para el bien, la investigación y el trabajo, porque ofrece al niño un nuevo hogar, porque en su seno se respira el ambiente purísimo del amor tolerante y severo, de la verdad evidente y hermosa, de la salud del alma y de la salud del cuerpo, pero en la graduación de los programas, en la división del trabajo, en la distribución de las clases y el tiempo, aún en algunos métodos de la enseñanza no es ni puede ser freudeliana. Ella, al regresar, elaboró primero el programa que iban a estudiar las maestras, maestras ya tituladas, que se formaron para trabajar en el jardín de infantes. Se formaron con ella, con ese programa que ella elaboró, tomaron un examen y fueron ordenadas en una lista para poder elegir un lugar de trabajo en el jardín. También elaboró el programa que iba a llevar adelante, el jardín de infantes. Hay algo bien importante que ella piensa sobre los programas y que les decía a sus docentes cuando empezaron a trabajar. Y se reunían las compañeras que habían preparado un curso especial y sintéticamente les dije más o menos esto. Nuestra escuela se llama Jardín y lo será por la lesa del cultivo, pero para nuestras preocupaciones debe ser un bosque virgen. No vean en el programa que les he dado más que una guía trazada casi al azar para penetrar en él. Ustedes y yo lo recorreremos mirando siempre con atención a uno y a otro lado en busca de lo desconocido. Dejaremos la senda para observar cada vez que convenga, arrojando piedras como la silla para evitar extravías. ¿Qué quiere decir? Porque es la lectura que yo tomo, que el programa se guía, orienta, pero no encierra. Y que hay que ver lo que sucede en el día a día en cada niño, en cada grupo y cuál es el camino que nos hacen tomar. Muchas de estas cosas las podemos, lo más importante es poder en la lectura del material de Enriqueta, en la lectura de su pensamiento, poder ir pensando con qué cosas nosotros vamos hilando en la actualidad. ¿Con qué otros pedagogos que hemos estado leyendo? ¿Con qué mirada de escuela, de infancia se une en la actualidad? Años más tarde, cuando Enriqueta hablaba mucho en congresos, escribía muchas cartas también y daba respuestas a algunas situaciones y entonces ella afirmaba y reafirmaba que desde 1892 hasta 1899 el Jardín Infantes de Montevideo, institución escolar oficial y libre, desarrolló un programa concebido para permitir que el niño, dando satisfacción a sus tendencias, revelara todas las dotes que fueran características de su individualidad, adquiriendo los conocimientos fundamentales para todas las ramas de las ciencias y los hábitos necesarios para la vida. Estaba tan convencida que este método robeliano y esta forma de organizar la escuela era de lo mejor para los niños y las niñas, propone extender este método a la escuela elemental, la llamaba ella, a avanzar, a aumentar los grados del jardín. Entonces, que en algún momento eso no tuvo, tuvieron algunas generaciones, pero después la escuela elemental no funcionó más. Llegaba, lo llamaba hasta séptimo, pero era hasta los nueve años, ¿no? Y entonces ellos continuaban en esa progresión natural que se llamaba Enriqueta. Y pensaba que todo el programa, esa escuela elemental, tenía que tener tres puntos de arranque, o sea, como en un perfil de egreso, ¿no? Enseñar a leer bien, y sobre todo inspirar el amor por la lectura, enseñar a escribir bien, pudiendo expresar lo que se siente y lo que se piensa, enseñar a calcular, y después dejemos que el niño mire y escuche, respondiendo siempre a sus porqués, lo que nos obligará a mantener nuestra cultura al nivel de los últimos adelantos de la ciencia. Dejemos que el niño mueva sus manos y sus pies, dejemos el material y modelos, espacios y ocurrencias, pero aquí tampoco anticipemos, porque la industria y el arte adulterados destruyen el germen de la vocación que se alimenta con el ansia de la novedad. Vigilemos todas las manifestaciones del sentir, desde la sonrisa hasta la carcajada, desde la palidez hasta el llanto, respondiendo siempre a las emociones con el reflejo de las nuestras. Cuántas cosas de nuestra cotidianidad podemos ver aquí de la importancia de la educación inicial, bases, los irrenunciables, que el niño se mueva, que el niño pregunte, que el niño sea escuchado, que haya lugar para la cultura, para el arte, que para la ocurrencia, para la novedad, da lugar al sentir, y al pensar, y al hacer. Todo eso debería estar presente también hoy en nuestras aulas. Ella también hablaba de la diversidad, y en la formación docente tiene algunos escritos, sobre todo vinculados a la formación, sobre todo la necesidad de que los docentes estudien psicología del niño, y poder conocer a cada uno con los que trabajan. Pero a su vez ella criticaba esperar a ese niño del libro, ese niño que es cierto modelo, el organismo llamado clase es un conjunto de seres independientes, diversos, que no pueden aprender a la vez de la misma manera. Todos los maestros pueden observar que ninguna lección consigue resultados uniformes, pero al darse cuenta del hecho, rara vez piensan que las condiciones individuales en su compleja diversidad pueden ser el mérito intelectual equivalente, porque no conocen más niños que uno. El ideal que les hicieron concebir. Y ese parece a los que saben amoldarse a la enseñanza dada de acuerdo con determinadas redes. De los otros, se llega en algunos casos bastante frecuentes a pensar que por obstinada maldad no quieren aprender. Así se explican los injustos, los torpes castigos que se aplican a muchos niños que deberían sentir el halago del alabanza, el consuelo de la compasión o la fuerza del estímulo. Y aquí observamos a Enriqueta pensando en qué es lo que nosotros, cuál es el lugar de la enseñanza y del aprendizaje. Qué es lo que los docentes podemos dominar, qué es la enseñanza, las distintas formas de enseñar para que cada niño a su manera pueda aprender, a su manera, a su tiempo, a su ritmo. Y en esto de cada uno sea protagonista, ella de alguna manera con esto de las biografías escolares es pionera o de alguna manera la base a lo que nosotros hoy tendríamos como un poco limitado, pero a lo que es las fichas acumulativas, lo que hablábamos cada niño, lo que vemos cada niño, esas observaciones que hacemos para las muestras siguientes. Ella hace un exhaustivo trabajo con sus maestras para tener un registro de cada niño y cada niña en distintas características, lo físico, lo intelectual, lo moral, pero también en usted principalmente, siempre que hubiera ocasión porque a mi entender Enriqueta los sentimientos humanos son los que requieren más vigilante la obra de la educación. ¿Cuál es el lugar? Hoy si la educación emocional de alguna manera está muy presente y nos pone en manifiesto que sin emoción no se aprende, Enriqueta lo estaba planteando hace más de cien años, estaba planteando que todo la integralidad del ser estaba planteando y la necesidad de la mirada docente de esa integralidad. Y bueno, y ella en esto de que yo decía que es una escritora exhaustiva, la documentación para ella era muy importante, la documentación de lo que iba pasando en estilo diario de clase, ella escribía muchas situaciones de lo que pasaba en la escuela y sus propios estudiantes la animaron a publicar el libro Lecciones de mi escuela y allí hay muchas situaciones donde podemos encontrar por ejemplo la importancia de la conversación sobre acontecimientos y situaciones que pasaban en la cotidianidad él la escucha el canto bueno lo artístico en general las distintas cosas que iban sucediendo en el jardín ella en un momento cuando también la escuela nueva empieza a a darse un lugarcito aquí en Uruguay ella se compara o compara el jardín de infantes con las escuelas nuevas y toma esta idea de habla de la experiencia del que el niño aprende a partir de las experiencias del encuentro con la naturaleza y también plantea que los centros de interés en su escuela inician cuando y donde la ocasión se ofrece y que ella puede relatar cuáles fueron los centros del año anterior pero no puede decir cuáles eran los venideros nos habla mucho de la planificación nos habla mucho de una planificación situada en el interés de los niños en la escucha en la mirada atenta este cuestiones que podemos encontrar con muchos autores pedagogos actuales o que tomamos como referencia en la actualidad para ella la actividad central en el jardín es el trabajo el juego el canto la anécdota y la conversación que se mantienen siempre en el programa señalando al niño que la acción es el principio y el fin de todo estudio bueno aquí está la posible bibliografía que ustedes pueden consultar sería interesantísimo que puedan encontrarse con los textos los libros de Enriqueta están en la pedagógica en la biblioteca pedagógica y si no bueno está la compilación de Marta de Marchi maestra militante de la vida Enriqueta con Terriqué y el trabajo el libro de Elizabeth Ibaldi de la Casa Cuna de la Escuela Elemental que también es muy valiosa para abordar este tema bueno espero que sea útil lo más importante cuando elaboramos una propuesta de concurso es poder encontrar en este pensamiento por ejemplo estas conexiones con la actualidad esas conexiones con mi que hacer como futuro docente no solo plasmar lo que pensaba y creía y defendía Enriqueta sino también situarse como docente con este pensamiento hay muchas cosas más en Enriqueta en cuestión de lo que pensaba de los derechos de género también hay algunas cuestiones pero bueno creo que en este caso centrarnos en su pensamiento en relación a la educación inicial era el sentido de este encuentro muchas gracias 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 por ver el video.